Durante el debate rindieron cuenta las empresas con pérdidas a la vez que se acordaron los compromisos para enfrentar los retos para el segundo semestre del año. Y en las empresas que deben garantizar la mercancía a esta empresa de gastronomía que es pura, que no recibe otra manera de gestión, o sea que no tiene comercio, que no tiene insertado nada, pues le era muy difícil poder operar con la resolución 99 cuando ya entonces en el propio mes de julio se incrementó de que podía hacer un reembolso de cuatro veces nada más, que tenía que hacer un fondo de 100 mil pesos. El análisis que tiene que hacer la empresa de comercio y gastronomía en cada uno de estos casos es que tiene que profundizar en los análisis, profundizar en la estrategia, tratar de llegarle con servicio a la población que hoy le den respuesta a todas las necesidades que tenemos. Hoy lo que ustedes dan hoy es insuficiente. Si seguimos bajando los planes y bajando los planes y poniéndonos más cómodos que la gente cumpla y más bajo, más bajo, más bajo, ¿qué vamos a hacer? Seguimos entonces dejándole el escenario del comercio de la gastronomía al otro sector, que es que los precios no son los que la población le puede llegar, es el otro escenario que no podemos cumplir hoy. Todos los que estamos aquí no podemos ir a un punto de venta del sector no estatal. Entonces nosotros necesitamos fortalecer el sector estatal con lo que usted nos dice. Hay que buscar todas las herramientas posibles para que logren los cumplimientos. Libán Izquierdo Alonso, secretario del Comité Provincial del Partido en Ciego de Ávila, encabezó la reunión acompañado del vicegobernador Irván Espinosa Pérez y las autoridades políticas y de gobierno del municipio Cabecera. Desde el gobierno tenemos que hacer mayor control y fiscalización. Los delegados tienen que exigir más que la gastronomía funcione. Tienen que exigirlo más, con más fuerza. Hay que ser intransigentes. Y este es uno de los asuntos que nosotros no vamos a resolver con precios. Y vemos que hay trabajadores no estatales, que lo crea el Estado, que no tienen infraestructura de compradores, no tienen URB, no tienen núcleos partidos, no tienen sesión sindical y hacen la cosa bien. Y mantienen un grupo producto diario. ¿Cómo el Estado no lo va a hacer? ¿Por qué no lo va a hacer? Entre las prioridades sobresalen el ahorro energético tanto en el sector estatal como en el privado y el fortalecimiento en el barrio de la vigilancia revolucionaria, incluido el proceso de bancarización para el reordenamiento económico. Damián Betanzos Hernández, Portal Noticias.